La extinción es una palabra que está ahí, dando vueltas en el aire pesado y amarillo de nuestra rutina y que de vez en cuando se expresa como un destello, cuando un científico alerta sobre la desaparición de una especie o cuando la UICN entrega la terrible lista roja cada vez más grande. Pero la extinción, para la gran mayoría de nosotros, sólo es eso, una palabra, no es un concepto y mucho menos un hecho. La extinción, como el calentamiento global o la contaminación, es para el humano de a pie, para el industrial o el gobernante, un dato, algo ajeno, que no requiere compromiso. Y es que a pesar de que la extinción es inherente a la especie, por tanto es un proceso natural, la responsabilidad de la especie humana es alta, pues sus acciones han alterado significativamente el ambiente y han aumentado la presión que éste ejerce sobre los organismos, muchos de los cuales sucumben por no ser capaces de dar respuesta a los desafíos que el desarrollo humano les impone. Pero a veces somos llamados a ser testigos de primera mano de la extinción de una especie, como cuando vimos partir a George en el 2012, una tortuga macho gigante de la isla Pinta en Ecuador. Fue el último superviviente de la especie Quelonoidis abigdoni y por más esfuerzos e investigaciones que hicieron, no se pudo hacer más que esperar a que la vejez pasara factura. Algo similar está pasando hoy día en el Jardín Botánico de Curepipe, en Mauricio. Allí se conserva el último espécimen de Ioforbe amaricaulis, una palma endémica de la isla que fuera antaño muy reconocida y utilizada por los habitantes del lugar como fuente de alimento para sus animales de granja, especialmente los cerdos. Fue descrita en 1791 por el naturalista alemán Karl Friedrich Philipp von Martius, quien logró demostrar que, por sus características particulares, era una especie distinta, aunque relacionada, de palma de botella. Fue una especie muy frecuente en el ecosistema nativo de Mauricio, pero la acción antrópica representada en la deforestación para cultivos, sumada a la presión natural, sobre todo el embate de los vientos, y las condiciones intrínsecas de la misma palma, que tiene un proceso reproductivo un tanto complejo, hicieron que la población se redujera en menos de 200 años a un individuo, el espécimen de Curepipe. De esta palma en concreto se tiene referencia desde 1940, o sea que mínimo tiene 80 años. Mide 12 metros de altura y exhibe, si se puede decir, orgullosa media docena de hojas en la parte alta. Produce de manera alterna flores masculinas y femeninas, y aunque en ocasiones se pueden observar frutos, una suerte de coquitos pequeños, estos no son viables. En varias oportunidades se ha intentado una reproducción asistida, haciendo una polinización artificial con polen conservado, o por medio de técnicas de reproducción vegetativa, o incluso tratando de clonar el ejemplar, pero todo ha sido en vano, lo que quiere decir que de no encontrar otro espécimen, con una probabilidad de que esto ocurra casi nula, estaremos asistiendo a la desaparición para siempre de toda una línea de la evolución de lo vivo. Hoy la palma está protegida de los vientos que pueden derribarla y de animales que pudieran buscar provecho de ella, por eso las rejas y los alambres, y está acompañada de un andamio que impide a turistas y locales tomar fotografías, en donde se vea el esplendor de la planta, pero que permite a los botánicos vigilar cada acontecimiento que ocurra con ella. Es triste decir que la Ioforbe amaricaulis es el ser más solitario del mundo. Aunque esté rodeado de árboles gigantes y protectores, aunque sea visitado por entusiastas y expertos, aunque sea símbolo de la tragedia asociada al desarrollo de la humanidad, es el ser más solitario del mundo porque le correspondió ser el último. El nombre Ioforbe deriva del latín y quiere decir alimento para cerdos, y amaricaulis quiere decir amargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!